El Santa Fe El Santa Fe El Santa Fe El Santa Fe ¡Gracias! 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 ¡Maduro! ¡Gracias! 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 ¡Duelosivos! ¡Conéste donde me vení! ¡Bien! ¡Ahora! ¡Bien! ¡Los dos! Yo te compro una tambora, papi solo. Bien, ahora vamos en agradecimiento al elegido Coyote, al Fénix, al abrigo y a los ángeles. Vamos a hacer un recorrido por la comunidad. Les voy a pedir a los capitanes y a las danzas se acomoden de la siguiente manera. Deja de practicar, niño. Bien, vamos a acomodarnos de la siguiente manera. Primero, adelante va la danza Dormilones de Coyote. De una vez acomodense. En seguida, detréndan los Dormilones. Póstense para allá, su estandarte, sus músicos. La danza de los niños, del Fénix, danza el Divino Niño. En segundo lugar, danza el Divino Niño. Acomodense, por favor. Y luego, amiga Elena, renovación. Va atrás de la danza de los niños. En tercer lugar, caminan un poquito más adelante, Dormilones. Luego, danza de Divino Niño. Los morritos, los chiquitos. La danza de renovación. Hasta ahí Dormilones, quédense ahí. Después de los niños, danza de renovación. De Macachines de Matamoros. Hasta Lima de Dormilones. Después de la renovación, caminan en Matamoros. Vamos, Matamoros. Acomodense con sus músicos. Después de la renovación, viene Los Ángeles. Nuestra Señora de los Ángeles, el azar. Va detrás de la renovación. No, va a ser el recorrido y luego vamos a regresar. El programa, nosotros nos planteamos que va a acabar a las 10 de la noche. Del Marcos. Entonces, número 4, de toda la renovación, Nuestra Señora de los Ángeles. Atrás. Alamito, póngase atrás en azul. Américo, salito. Y no dejes de practicar. Alamito, acomódense. ¿Su reconocimiento? Apaga esa música. Hace rollo de la iglesia. ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? No sé qué hago. Después del amito, San Juan ha salido de Matraciena de Buenabrigo. Venga con los amarillos. Américo. 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 Gracias por ver el video.